¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido! ¡Soy Caillou, 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 soy Caillou! ¡Soy yo! En verano a Caillou le gusta jugar fuera, con sus amigos Jason y Jeffrey. Aunque sea un día que haga mucho, mucho calor. ¡Tíramela, Caillou! ¡Pásamela a mí! ¡Me toca! ¡Aquí! 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 ¡Míradme! ¡Yo quiero probar! ¿Estás bien? A Caillou le dolía un poquito la cabeza, pero no demasiado. Caillou se enfadó porque Jeffrey se había caído encima de él. ¡Qué calor hace hoy! ¡Papá! ¡El Jeffrey se ha caído encima de mí! ¡No ha sido aposta! Bueno, no parece que sea una lesión muy grave. ¡Ya se besa y cura! ¿Mejor? Sí. Perdona, Caillou. No pasa nada, Jason. Sabemos que ha sido un accidente. ¡Soy Jeffrey! No soy capaz de distinguiros. Jeffrey no lo ha hecho aposta a Caillou. Son cosas que pasan cuando se está jugando y pasándolo bien. Caillou seguía enfadado con Jeffrey. Pensaba que su amigo tenía que haber tenido más cuidado. ¡Es el heladero! Tomar un helado me parece una idea estupenda. ¡Bien! Vamos, Rosie. Te llevo a caballito. ¡Señor heladero! ¡Espere! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Helados para todos mis amiguitos! ¡Qué fresquito hace ahí dentro! Ojalá hiciera ese fresquito aquí fuera. Solo hace ese frío cuando es invierno. Pero ahora es verano y el verano es caluroso. A mí me han dicho que hace frío todo el año en la Antártida. ¿En la Antártida qué? No es ninguna cosa rara, Caillou. Es un sitio donde hace mucho frío. Lo vi una vez en un libro. La Antártida es donde viven los pingüinos. A los pingüinos les encanta el frío. Ahora daos prisa y elegid un helado o acabarán derritiéndose. Chupa más deprisa, Rosy. Quiero que nos cuentes más cosas de la Antártida, papá. Bueno, ahí está el polo sur y hay icebergs. Yo creía que se llamaba Polo Norte, que es donde vive Santa Claus. Hay dos polos. El polo norte que está en la parte de arriba de la sierra y el polo sur que está abajo. ¿Y qué es un iceberg? ¿Algo que está hecho de helado? No, es una isla enorme hecha de hielo y de nieve. ¡Pegagoso! Venga, vamos a lavarte las manitas, Rosy. ¡Caillou pensó que sería maravilloso que los icebergs estuvieran hechos de helado! ¡Hola, pingüinos! ¡Hola, pingüinos! ¡Guau! ¡Eso parece divertido! ¡Wii! ¡Guau! ¡Un helado verde chocolate! ¡Ese iceberg de chocolate estaba delicioso! ¡Miradme! ¡Soy un pingüino! ¡Yo también! ¡Caillou! ¡Desde luego hace un montón de frío aquí en la Antártida! ¿Tenéis frío? ¡Vaya, entonces no querréis jugar con el aspersor! ¡Oh! ¡No tenemos frío de verdad! ¡Solo lo estamos fingiendo! ¡Tenemos mucho, mucho calor! ¿Calor? ¿Calor? ¡No, no os creo! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Qué calor! ¡Uy! 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 ¡Caillou! ¡De acuerdo, me habéis convencido! Tal vez esto os enfríe un poquito. ¡Aaah! 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 Caillou se alegró de que Jeffrey no se enfadara con él Y Caillou ya no estaba enfadado con Jeffrey Porque sabía que Jeffrey no se cayó a posta encima de él Así que todos volvían a ser los mejores amigos Caillou del fondo del mar ¡Tú lo llevas! ¡A que no me coges! ¡Soy tan rápido como un tiburón! ¡Guau! ¡Tú lo llevas! ¡Hola! ¡Soy Caillou! ¿Cómo te llamas? ¡Ligun! ¡Quédate aquí mientras hablo con tu profesora! ¿De acuerdo? Estamos jugando al tula de animales Yo soy un águila Y tú puedes ser el animal que quieras ¡Uh, uh, uh, uh! Jason es un búho Jeffrey es un león Clementine es un caballo Y Leo es un tiburón O puede que ahora sea un pulpo No estoy seguro ¿Es una niña nueva? Sí, se llama Ligun Es un poco tímida ¡Tú la llevas! ¡Niños! Caillou recordó su primer día en la guardería Él también fue un poco tímido Hasta que empezó a ser amigos Niños Ella es Ligun Y este es su primer día en una guardería Ella es Enma Javier Caillou Leo Clementine Mara Melanie Wendy Jeffrey Y Jason Hoy tengo una sorpresa muy especial para todos vosotros ¡Ah! Tenemos ¡Un acuario! ¡Oh! ¡Guau! Es un regalo de la escuela de los niños mayores Ellos se han comprado un acuario nuevo Y nos han regalado el que tenían Caillou se quedó encantado al ver aquel acuario Nunca había visto peces tan bonitos ¿Cómo se llaman todos esos peces? Pues esos dos de ahí son pececitos rojos Y los blancos son peces ángel ¿Y cómo se llama el de la cola larga y puntiaguda? ¿Es un bebé tiburón? ¡No! Un tiburón no cabría en este acuario ¿Cómo se llama este de rayas? Se llama... Sí, Ligun ¿Tú sabes cómo se llama? Me temo que no sé el nombre de todos Mañana traeré un libro de peces Para que podamos aprender sus nombres ¡Mirad! Hay un cangrejo pequeño dentro de esa concha También aprenderemos cómo se debe cuidar el acuario Lo más importante de todo, por supuesto Es dar de comer a los peces todos los días ¿Dónde están los peces, señorita? ¡Nos turnaremos para alimentarlos! Voy a meter la mano en el sombrero mágico y sacaré el nombre de hoy Que es... ¡Caillou! ¡Guau! Soy el alimentador de peces No hay que darles mucha comida Eso será suficiente Caillou tuvo mucho cuidado de no tirar nada de la comida de los peces Estaba muy orgulloso de tener esa tarea tan importante ¡Vaya! ¡Mirad cómo vienen! Tienen que tener mucha hambre Ahora, ¿qué tal si cogemos pinceles y pinturas Y hacemos unos dibujos de nuestros nuevos amigos los peces? Caillou pensaba que los peces seguían con hambre Tal vez necesitaban más comida Caillou se imaginó nadando en el acuario con todos los peces ¡Hola, pececito rojo! ¡Cocotras! ¡Cocotras! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de cenar! ¡Brrr! 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 Los caracoles comen algas Traeré algunos de casa ¿Tienes caracoles? ¡Vaya! ¿Y de verdad les gusta comer esta cosa verde? ¡Claro! ¡Para ellos es tan delicioso como un pastel de chocolate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tienes un acuario en tu casa? ¡Sí! Mi papá y yo cuidamos de él Es más grande que este y tiene muchos más peces ¿Alguna vez haces como que eres un buceador del fondo marino y que estás nadando en tu acuario? ¡Claro! ¡Muchas veces! ¿Ves ese pez? Es un cola de espada A veces me imagino que me sujeto de su cola y que doy vueltas por todo el acuario ¡Yo también lo hago! ¿Cómo se llaman los otros peces? Ese de rayas se llama pez cebra El negro es un tetra Y el que tiene una gran aleta arriba es un moli marinero Y ese es un cangrejo ermitaño Buscan conchas y se mudan dentro de ellas Como mudarse a una casa nueva Ligun, veo que sabes mucho de peces ¿Podrías contarnos más sobre ellos para que los dibujos nos salgan mejor? Ligun tiene un acuario muy, muy grande en su casa Y nos va a traer algunos caracoles para que se coman las algas asquerosas ¿Tu acuario es lo bastante grande para tiburones? No, no es tan grande Voy a hacer un dibujo de nosotros siendo arrastrados por un pez cola de espada Caillou sabía que Ligun ya no iba a ser tímida nunca más Porque estaba haciendo muchos amigos ¿Y cómo dices que se llama el pez de rayas? Se llama pecebra ¡Ven a explorar conmigo! Explora, explora, vamos a explorar Explora, explora, mil cosas tú verás Llévate un mapa y un casco de explorar Nos vamos de aventuras pero el gato no vendrá Subimos montañas sin parar a descansar Vamos a escalar paso a paso hasta el final Al mar iremos luego a la profundidad Mira cuántos peces que se mueve allí detrás Mira los planetas, mira el resplandor Vamos en cohete desde Marte hasta el Sol Quiero ir a todos los países, los quiero explorar Ver mil sitios nuevos, haciendo amistad Explora, explora, vamos a explorar Explora, explora, mil cosas tú verás ¡Vámonos! Caillou en los pantanos Un día de verano muy caluroso Caillou y su familia fueron de excursión al campo Tiene que haber una señal indicando por dónde se va al lago A Caillou le gustaba mirar todas las señales de la carretera ¡Es un ciervo! Exacto, Caillou Quiere decir que por aquí pueden cruzar ciervos ¿Los ciervos pueden entender las señales? No ¿Y cómo saben que pueden cruzar por aquí? Las señales para que sepamos que los ciervos cruzan por aquí Y conduzcamos con cuidado ¡Oh! ¿Es una señal del lago? No estoy seguro, pero vamos a ver qué pasa Espero que no nos hayamos equivocado ¡Corre, Rosy, que vamos a nadar! ¡Nadé! Caillou estaba deseando refrescarse en el agua Nos hemos encontrado con un pantano en vez de un lago Vamos a verlo de cerca Caillou pensó que el agua estaba sucia Ni siquiera se veía el fondo Huele... Huele... Raro No creo que a los animalitos que viven aquí les guste como hablas de su hogar ¿Qué animalitos? ¡Shh! Son muy tímidos Tenemos que estar muy callados y escuchar para encontrarlos Caillou se preguntaba qué sería ese ruido ¡Uy! ¡Mosquitos! Menos mal que mamá ha traído el repelente Desde luego, sería horrible que nos llenáramos de picaduras Ten cuidado, Caillou, que no te caiga en los ojos ¡Qué mal cuele! Los mosquitos también piensan que huele mal De esa forma no se acercarán Algunos pantanos son tan grandes que se tarda días en explorarlos Y están llenos de flamencos y caimanes ¿Caimanes? ¿De verdad? Tú tranquilo, no hay ningún caimán en este pantano A Caillou le alegraba que allí no hubiera caimanes Pero ahora el pantano parecía mucho más interesante que antes ¡Buenito! Seguro que esa libélula está buscando otros bichos para comer Ese bicho está caminando por encima del agua Caillou encontraba cosas nuevas, mirara por donde miraran ¿Qué son esos? Son renacuajos Un día crecerán y serán ranas ¿En serio? Vamos a verlos más de cerca Es un hermano mayor y una hermanita Ese tiene que ser el papá rana ¿Qué tal, papá rana? Aquí tienes a tus bebés Este parece un buen sitio para el bocadillo Cuidado, Caillou ¡Puedo hacerlo! Caillou estaba orgulloso de haber llegado al otro lado sin ninguna ayuda Estos prismáticos te ayudarán a localizar animales ¡Guau! ¡Qué lejos veo! Caillou imaginó que era un explorador en un pantano enorme Un bebé caimán ¡Ah! ¡Una mamá caimán también! ¡Guau! Caillou se alegraba de tenerlos prismáticos Para ver a los caimanes desde muy lejos Y no tener que acercarse ¡Ah! 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 Caillou, te has caído ¡Mira, papá! ¡Ah! ¡Ese tronco se parece mucho a un caimán! ¡Y a un bebé caimán! Mirad, justo ahí Es una garza azul Está pescando peces Está tomando su almuerzo Estos molestos mosquitos me están comiendo vivo Los peces son comida de pájaros Los sándwiches comida de personas Y nosotros comida de mosquitos Caillou pensaba que el pantano era divertido Pero se alegraba de que no hubiera ningún caimán de verdad allí Hoy te has ensuciado un montón Tendrás que darte un baño en cuanto lleguemos a casa ¡Ah! Esa es la señal del lago ¿Puedo bañarme allí? ¡Rosy, mira! ¡Soy un caimán! ¡Aaah! 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 Esto te ayudará a que no te pique. Ahí lo tienes. Las marcas de un buen explorador de pantanos. ¡Roshi también! ¡Roshi también! Y papá también. ¡Suscríbete al canal!